Muy buenos días a todos, buenos días a todas. Damos gracias al Señor que podemos estar un día más. El sol sale sobre justos e injustos. Grande es la misericordia del Señor. Nosotros que no teníamos nada que ofrecerle al Señor. Señor, pecadores, igual que el peor de los pecadores, éramos nosotros. No había digno ni a un uno. Y el Señor en su grande misericordia, mirándonos con ese amor que nos constriñe, ese amor que no logramos entender del todo, porque nuestra mente es limitada. Pero con ese amor nos amó el Señor. Un amor con el cual decidió hacerse como una de sus criaturas, como un siervo, como un hombre. Es más, dice, no soy hombre, soy gusano, dice el Señor en los Salmos. O sea, la humillación del Señor fue máxima. Por amor a sus criaturas, por amor a quien no le amaba, nosotros no le amábamos. Él nos amó primero. Damos gracias al Señor por este día. De una u otra manera, el Señor, de manera personal siempre, hasta el momento, hasta el día de hoy, ha puesto una carga en mi corazón respecto a por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Cuál es mi motivación vital, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es mi motivación de vida? ¿Por qué vengo a reunión? ¿Por qué me levanto los domingos, temprano, al partimiento del pan, los que tienen el partimiento del pan en la mañana? ¿Hay que levantarse temprano, o los que tenemos hijos, un poco más de sacrificio, porque los hijos siempre demoran más en estar listos? ¿Por qué salgo en las mañanas a trabajar? ¿Por qué me interesa ganar dinero para sustentar a mi familia? ¿Por qué me comunico con los demás? ¿Por qué tengo relaciones sociales, interpersonales? ¿Por qué? ¿Por qué? Los invito a reflexionar un poco, ¿por qué? ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Por qué voy al supermercado? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Los jóvenes, por qué estudiamos? ¿Por qué quiero entrar a estudiar una carrera? ¿Qué es lo que me mueve a hacer eso? ¿Ir al colegio? ¿Ser profesional? ¿Ser técnico? ¿Por qué? Los que hemos creído en el Señor y los que aún no han creído también, porque en el corazón del Señor está, que ninguno se pierda. El Señor nos hace un llamamiento glorioso, un llamamiento precioso, un llamamiento de misericordia. Y es el llamamiento a ser siervos. Es el llamamiento a postrarnos delante de Él para adorarle. Es un llamamiento de misericordia para con sus criaturas. Somos llamados a ser siervos y a comportarnos como tal. Como dice la palabra, ya no somos esclavos, somos siervos. Siervos por amor al Señor. Siervos en respuesta a lo que el Señor es y a lo que el Señor ha hecho. Necesitamos, y en el transcurso de esta palabra lo vamos a ir viendo, pero necesitamos entender también, en base a lo que mencionaba al comienzo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No podemos cumplir con un servicio, con un llamado al Señor, si no tenemos una visión, si no tenemos una visión clara. Por ejemplo, X persona en el mundo, su visión es ser el mejor profesional, ser el más capaz, el más capacitado, mi objetivo, es mi motivación. ¿Qué hace? Entra a estudiar, se desvela en las noches, busca material, invierte mucho tiempo, horas en poder estudiar, en ser el mejor, se capacita para, y lo logra, saca su título profesional, después tal vez hace un magíster, un máster, un doctorado, un postdoctorado, y ahí, tengo mi motivación, ser el mejor. Sin embargo, nosotros para poder ser siervos del Señor, necesitamos tener una visión. No podemos ser siervos simplemente porque alguien, desde un púlpito, dijo, ustedes tienen que ser siervos. No podemos servir al Señor, no podemos cumplir con este llamamiento, si es que no tenemos una visión clara. Con una visión que no sobrepasa nuestras narices, no podemos ser siervos. Necesitamos que el Señor nos dé una visión, una visión que domine nuestras vidas, una visión que sea nuestra motivación, una visión que no nos importe nada más, sino que cumplir en adoración al que nos llamó. El Señor es el que hace el llamado. Él es nuestra visión. Y vamos a desarrollar esto durante el transcurso. Creo que es importante detenernos en esta fase introductoria simplemente a pensar un poquito esto de por qué hacemos lo que hacemos. Como seres humanos somos seres de rutinas. Nos acostumbramos fácilmente. Cuando somos pequeños, cuando estamos en pleno desarrollo, o incluso igual como cuando somos adultos, aprendemos ciertos movimientos, motores que se llaman movimientos, que se llaman praxias. Las praxias son movimientos consolidados, son movimientos motores, o redundos en eso, pero son consolidados, que cuando los estamos aprendiendo necesitamos pensar mucho. Pero una vez que lo hayamos aprendido, se dan de manera completamente automática. Por ejemplo, andar en bicicleta. La primera vez que uno anda en bicicleta, el tema del equilibrio, el tema de la tensión, el subirme, el pedalear, el caerme, hace parte de nuestro aprendizaje. Pero una vez que ya dominamos el andar en bicicleta, no pensamos cómo es andar en bicicleta. O lavarnos los dientes. Al principio, los odontólogos se empeñan en enseñarnos cómo lavarnos los dientes, porque hay una forma que abarca todos los dientes para que sea el mejor cepillado. Pero una vez que uno lo hace, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ya a la décima vez, no hay problema. O sea, se da de manera completamente automática. Asimismo nos pasa a nosotros con cosas más complejas. Automatizamos las cosas. No necesitamos pensar para llevarlas a cabo. Lo hacemos de manera automática, de manera sistemática. Lo que hacemos durante las semanas, los días, los meses, los años, lo hacemos de manera automática. Quizás de repente vamos a estar aquí sentados y no nos vamos a dar ni cuenta cómo llegamos a reunión, porque todos los domingos venimos a reunión. Porque estamos acostumbrados a venir a reunión los domingos o los martes. Y es ahí donde la invitación es hacer un alto. No podemos hacer por hacer. Necesitamos que el Señor renueve nuestro pensamiento y nos dé una visión de por qué hacemos lo que hacemos. Vamos a leer nuestro versículo guía que está en Hechos 26, 19. Hechos 26, 19. Todos conocemos ese versículo que dice De hecho, el título del segmento en la Reina Valera dice Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Eso dice nuestra Reina Valera. En la NBI dice Así que rey Agripa no fui desobediente a la visión celestial. Y la nueva traducción viviente tratando ahí de acomodar el mensaje más a lo positivo, dice Por lo tanto, rey Agripa obedecí esa visión celestial. aquí podemos ver de que Pablo tuvo una visión una visión a la cual dice no fui rebelde. Y ustedes saben que en el original esa palabra rebelde lo que quiere decir es impersuadible impersuasible. O sea, Pablo está diciendo de que él tuvo una visión que lo dominó toda su vida y no había nada absolutamente nada que le pudiese hacer cambiar de opinión. No es solamente él no ser rebelde él no hacer algo o no es simplemente él obedecer es tener tal convicción tal convicción de visión de que nada me hace cambiar porque es una visión genuina que viene de parte del Señor. Y para poder servir para poder adorar necesitamos esa visión necesitamos que el Señor por medio del Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones abrir los ojos de nuestro entendimiento para recibir aquella visión para que no simplemente hagamos las cosas de manera automática que andemos de aquí para allá simplemente por cumplir o porque estamos acostumbrados a hacerlo o vamos a reunión de oración porque toca toca día martes hay que ir a reunión simplemente porque sí porque el discurso lo tenemos aprendido no es muy difícil y no lo juzgamos tampoco pero en el fondo claro si me preguntan por qué voy a reunión de oración voy a reunión de oración para orar al Señor para estar con los hermanos para ser edificado pero son no que no sea cierto es cierto pero la invitación es hacer un alto para que estas palabras salgan de una manera genuina en base a una visión a una respuesta al Señor entonces vemos que Pablo primero contempló y recibió conocemos la historia de Pablo iba camino a Damasco a torturar y matar cristianos y era un hombre de un corazón tan duro que el mismo Señor tuvo que rebelarse delante de él él cayó y tuvo una visión vio a Cristo como cabeza de la iglesia y de ahí en adelante su respuesta fue adoración adoró al Señor se postró delante del Señor hubo una respuesta genuina y luego obró sirvió por lo tanto somos llamados a ser siervos voy a ver la hora 11.35 Filipenses 2 del 5 al 7 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres como dice el hijo del hombre vino a servir no a ser servido Jesús se tornó en un siervo el que merecía toda adoración toda exaltación en los cielos decidió tomar forma de siervo entonces que dice aquí en Filipenses haya pues en vosotros este sentir voy a complementar igual con Juan 12 26 que dice si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará o sea en el fondo versículos en cuanto al llamado al servicio son muchísimos en la biblia muchos no nos queda muy claro de que el señor nos llama a servir ser servidores de él pero antes de ser servidores por supuesto necesitamos esta visión para postrarnos y adorar me gustaría que pudiésemos ver que hay dos clases de siervo todos somos siervos pero hay dos clases de siervo al término de la jornada según la medida del señor vamos a ver y también conocemos la parábola de los talentos vamos a Mateo 25 veinticinco catorce catorce y quince vamos a ir viendo algunos versículos también por separado porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno escuchemos esta parte cada uno conforme a su capacidad cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos el diecinueve después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos el señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor ahí tenemos un tipo de siervo un siervo bueno un siervo fiel buen siervo y fiel el 24 versículo 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra en la tierra aquí tienes lo que es tuyo el 27 por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses me salté el número 26 que dice y respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí que le dijo siervo malo y negligente le dijo ya no eres mi siervo ya no eres siervo te despojo de siervo no siervo malo y negligente o sea aquí podemos ver dos tipos de siervo podemos identificarnos con uno o con el otro no hay intermedios o somos siervos buenos y fieles o somos siervos malos y negligentes porque todos los que hemos sido llamados a estar delante del señor somos llamados a servir y si podemos hacemos un pequeño desglose podemos ver que en esta parábola de los talentos el señor les dio conforme a sus capacidades quizás alguno y se nos compartía hace unos domingos atrás puede pensar pucha yo no tengo talento no tengo capacidades soy tímido no sé qué hacer me cuesta hablarle a la gente no sé ahí vemos que nos pasa lo mismo que le pasó al siervo malo y negligente porque el siervo malo y negligente tuvo miedo el tercer siervo aquí que aparece tuvo miedo y se olvidó de que su señor es sabio y como dice la palabra le dio conforme a sus capacidades al que le dio un talento no le dio cinco le dio uno porque su señor conocía a su siervo conocía a su hijo y aquí nos parece que hay algún siervo que no le haya dado ningún talento o sea al menos le dio uno para que pueda servir vemos que también el siervo negligente le dice pero señor yo sé que tú eres un hombre severo que ciegas donde no sembraste eres un hombre duro pero sin embargo sabiendo eso que hizo escondió el talento no hizo nada absolutamente no hizo nada en realidad conocía a su señor de una manera teórica no había tenido una experiencia íntima con él no había tenido una visión de servicio sabía que era duro su señor pero no lo había abrazado nunca entonces vemos que no nos debemos tener cuidado en justamente cómo nos disponemos delante del señor y no solamente andar en un conocimiento mental Job decía dijo y es un versículo que cuando lo leí cuando el señor me lo mostró me hizo un impacto en mi corazón decía de oídas te había oído qué es eso hermanos de oídas te había oído vas ahora mis ojos te ven cuál es nuestra realidad hermanos esta es una palabra no que busca juzgarlos sino que cada uno se juzga a sí mismo delante del señor será que hemos estado delante del señor solamente de oídas conocemos muy bien teóricamente al señor sabemos que murió por nosotros sabemos que derramos su sangre sabemos que nos perdona de nuestros pecados que su sangre es eficaz suficiente sabemos que nos llama a reinar con él sabemos todo eso tal vez sabemos que nos ama más será que solo hemos conocido al señor de oídas de oídas te había oído Job el justo mas ahora mis ojos te ven vemos al señor hermanos realmente y es retórica la pregunta para que no la respondan vemos realmente al señor lo hemos visto hemos tocado al señor nos hemos dejado tocar por el señor hermanos somos todos llamados a servir hasta el mismo señor le dio una solución no que no hubiese solución le dijo podrías haber puesto mi dinero en el banco y simplemente dejarlo ahí y con el tiempo me iba a dar intereses siempre hay algo hermanos no tenemos excusa para no servir el servicio puede ser visible o invisible delante de los hombres pero nunca es invisible delante del señor sabemos en que podemos servir ahora que estamos hablando del servicio tal vez algo visible como es no se el ministerio de la palabra el pastoreo ser diáconos o tal vez tal vez eso no tal vez el señor no nos llama eso sin embargo en colosenses 3 del 23 al 25 que dice y todo lo que hagáis y esto es difícil pero todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el señor y no para los hombres todo lo que hagáis o sea ya nos estamos hablando simplemente de predicar la palabra no estamos hablando solamente de servir las mesas también podemos estar hablando de nuestro trabajo secular todo lo que hagáis hacerlo para el señor nuestro jefe o nuestra jefa en nuestro trabajo no es no sé Pedro Juan María Gabriela no cualquier nombre nuestro jefe en nuestro trabajo secular es nuestro señor si perdemos el foco claramente hacemos cosas que muchas veces no tenemos que hacer en nuestro trabajo me incluyo de repente su cafecito en deshora sin embargo todo lo que hagamos aún un informe trimestral aún un proyecto aún un trabajo técnico un trabajo motor todo hacerlo de corazón para el señor porque el señor es nuestro jefe él nos ve o los que no tienen un trabajo tal vez secular y las dueñas de casa las que son mamás ahí el trabajo para el señor es precioso en la crianza de los hijos en la crianza de las hijas crear hijos para el señor ese es un trabajo honroso para la mujer y tal vez también no hay hay mujeres que no tienen hijos y están en la casa también hay un trabajo ahí las que están casadas servir a sus maridos y sus maridos le sirven a ellas y así agradamos al señor y trabajamos para el señor y aún las que no están casadas o los que no están casados y viven solos también hay un trabajo recuerden con un talento se puede servir al señor hay un servicio que muchas veces subestimamos todo todos los que estamos aquí que hemos recibido al señor si nos preguntan si servimos al señor podemos decir que sí porque hay un servicio aunque sea uno que muchas veces pasamos por alto o no lo vemos como un servicio ¿saben qué servicio es? y no es algo que a mí se me haya ocurrido de hecho lo voy a nombrar porque lo escuché en otras predicaciones hace mucho tiempo hasta el que incluso el que siente que no tiene ninguna capacidad ninguna capacidad social tal vez para hablar con alguien hay un servicio que uno puede hacer delante del señor en la intimidad ¿qué servicio es hermanos? la oración la oración si bien yo lo digo como un servicio de un talento pero la oración es un servicio de millones de talentos pero es un servicio que cada uno de nosotros puede hacer delante del señor quizás en un tiempo de espera de que el señor tal vez nos revele otro servicio podemos orar orar por los hermanos orar por las hermanas por la iglesia por los niños por la obra del señor por el desarrollo de su palabra por la evangelización por mis vecinos orar orar es un servicio hermanos necesitamos una visión del señor ¿por qué necesitamos una visión del señor? conocemos también en proverbios 29 18 que dice proverbios 29 18 sin profecía el pueblo se desenfrena sin visión el pueblo se desenfrena y de hecho se puede ver como perece el pueblo perece y en realidad podemos llevarlo a nuestra vida personal si yo Carlos no tengo una visión clara del señor por más que me reúna todos los domingos por más que incluso alabe al señor cante las canciones si no tengo una visión clara voy a perecer y el problema aquí es que no voy a perecer perecer de manera evidente necesariamente voy a perecer en el corazón por lo mismo necesitamos una visión clara que nos atrape que nos envuelva que nos constriña que nos abrace que podamos abrazarla una visión clara que podamos responder al señor en servicio y en adoración si no tenemos una visión clara cada aspecto de nuestras vidas se van desordenando se va trastocando poco a poco sustituimos al señor sin darnos cuenta con razonamientos y emociones ¿está mal tener razonamientos y emociones? no pero está mal tenerlos fuera del señor y generalmente cuando no consideramos al señor nuestra lógica humana viene a sustituir al señor o lo que siento en el momento viene a gobernar mi actuar si siento esto lo hago si no lo siento no lo hago ¿según quién? según yo por lo tanto debemos tener esta visión del señor en lo cual no andemos ni por sentido ni por sentir ni por emociones ni por razonamientos que no estén sujetos al señor de alguna forma la palabra original aquí se desenfrena en realidad viene en el original a mencionarse como desaliñado algo desaliñado de alguna forma nuestro y solamente a modo de ejemplo quizás nuestro caminar nuestra primera visión el ver al señor parte como justamente antes de ir a un matrimonio o cuando vemos a los niños que van a un matrimonio ordenaditos bonitos pintositos camisita adentro ordenaditos sin embargo termina el matrimonio y como terminamos después de las danzas o como se ven los niños camisa afuera todos transpirados ya no hay corbata no hay nada de alguna forma así en este desaliño se podría ver a modo de ejemplo el perecer partimos delante del señor ordenaditos visión clara entendiendo su voluntad sin embargo con el correr del tiempo lo vamos perdiendo porque esto tiene que ser renovado no es solo cosa de una vez y es por eso que debemos tener intimidad delante del señor necesitamos que el señor abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver comprender y hacerlo vida y que necesitamos aquí para que esto suceda el espíritu santo necesitamos al espíritu santo necesitamos la revelación del espíritu santo necesitamos el ministerio del espíritu santo la obra del espíritu santo nuestra vida cuál es nuestra disposición cómo está nuestro corazón hemos abierto nuestro corazón al espíritu santo sí cuando recibimos al señor y después para que obre como él quiera el señor nos dará visión y revelación espiritual solamente solamente estando quietos delante delante de él el salmo 46 dice estad quietos y conocer que yo soy Dios porque nos llama a estar quietos porque no solamente dice conozcan que yo soy Dios lean que yo soy Dios experimenten que yo soy Dios porque antes de todo eso necesitamos que nuestro corazón acelerado que nuestra mente acelerada repose se calme dejemos de mirarnos a nosotros mismos dejemos de mirar a nuestro alrededor necesitamos estar reposados delante del señor cuando recibimos del señor recibimos una palabra ya sea nuestra nuestra propia intimidad leyendo la biblia orando o a veces cuando venimos a reunión los domingos se predica una palabra y recibimos la palabra la escuchamos aquí hay procesos cognitivos que se llaman procesos mentales humanos normales con los cuales el señor nos dotó que son primeramente un proceso de poder mirar yo miro al hermano que está adelante después lo escucho y para todo esto pongo atención que nuestra atención aproximadamente puede durar como media hora 20 incluso 20 30 minutos después de eso ya necesito hacer un esfuerzo más para poder poner atención no que ya no pueda poner atención yo he escuchado que dicen no es que las predicaciones son demasiado largas no no la atención se va y si la atención después de 20 30 minutos se va sin embargo después que se va de manera más natural hay que hacer un esfuerzo mayor para poder poner atención y se pueden usar estrategias y técnicas de atención tomar notas tomar apuntes incluso el que necesite pararse y caminar por atrás mientras está escuchando es válido entonces a lo que iba es que hay ciertos procesos mentales para poder recibir la palabra la escucha la atención la memoria que primero pasa por nuestra memoria que se llama a corto plazo que dura un rato y después debería pasar a la memoria a largo plazo que va en relación al aprendizaje por eso que cuando escuchamos la palabra aquí y después se trata de la lengua se nos preguntan y aquí se comportan y aquí se comportan y aquí se comportan y aquí se nos ayudan a la palabra ¿por qué se va a la memoria a corto plazo? se va no no la podemos retener si no hacemos algo más lo necesitamos entonces para que nuestra información que se almacena en nuestro cerebro pasa la memoria a largo plazo también hay estrategias para eso son estrategias humanas pero completamente válidas por ejemplo tomar apuntes por ejemplo una vez que al poco haya terminado la reunión poder conversarlo quizás no esperar a llegar a la casa en el mismo trayecto la casa en la micro en el auto en el colectivo en el Uber conversar la palabra y de esa forma va quedando asentada como un aprendizaje en nuestra mente sin embargo ese aprendizaje tampoco es suficiente podemos ser muy sabios en conocimiento muy sabios en la palabra muy inteligentes pero si esa palabra como se mencionaba no baja al corazón por el Espíritu Santo en sobrar no sirve de nada absolutamente de nada solo es un conocimiento teórico solo es un conocimiento de oídas te había oído solo es ese conocimiento del siervo malo y negligente que dice yo sé que eres un hombre duro pero no conocemos al Señor necesitamos que esa palabra le abramos el corazón al Señor para que con esa palabra el Espíritu Santo pueda hacer una obra pueda bajarla al corazón pueda hacer la vida y no hay ningún esfuerzo mental que nosotros podamos hacer para sustituir la obra del Espíritu Santo de hecho muy entre paréntesis anoté unos tips cómo saber si mi disposición a la palabra es simplemente una disposición mental anoté dos tips quizás a alguien más se le ocurran otros cuando ya hemos escuchado una palabra y viene un hermano y vuelve a hablar de la misma palabra o toma incluso los mismos versículos qué decimos de esta palabra y ya la conozco bajo mi nivel atencional porque es una palabra que ya escuché que ya oí antes que ya se compartió antes y claro humanamente podríamos decir sí, tienen razón ¿para qué van a escuchar una palabra que se compartió antes? entonces ahí vemos que nos acercamos delante del Señor solo mentalmente no creemos que si el Señor nos tiene aquí que si el Señor nos conoce no nos podrá dar nuevas revelaciones respecto a la misma palabra ¿acaso el Señor se agota? ¿el Señor es finito? ¿se termina? entonces por eso me lo decía al comienzo la idea no es un juicio corporativo sino que cada uno delante del Señor podamos meditar y entender si esto me toca o no me toca u otro tip que también acá estamos no sé en algún momento supimos algo de un hermano o nos abrió el corazón o o o esa situación y escuchamos una palabra y solamente pensamos ah esta palabra era para este hermano y mira más encima nos vino hoy día a mí me ha pasado y en el fondo a cierto punto no está mal que digamos ojalá el hermano hubiese estado aquí para escuchar esta palabra pero aquí hay dos opciones quedarnos en eso o recibir la palabra primeramente para mí orar al Señor ser siervo del Señor y compartirle la palabra a mi hermano que nos tuvo o sea ahí podemos ver cuando simplemente nos acercamos de manera mental delante del Señor y claramente ahí nuestra atención dura lo que teóricamente tiene que durar pero cuando el Señor nos envuelve el Señor nos llena toca nuestro corazón las tres horas de predicación se hacen de 20 minutos y que el Señor nos socorra que socorra tanto al que predica acá adelante como al que escucha también volviendo a eso de la necesidad de estar quieto delante del Señor es difícil estar quieto en un mundo tan atribulado en un mundo que corre en un mundo que no digamos así no para de girar se ha perdido la paciencia y la capacidad de espera y la pérdida de la paciencia y la capacidad de espera también repercuten en nuestra sensibilidad espiritual porque para que haya sensibilidad espiritual para que el Señor pueda hablarnos al corazón que nos dice estar quieto que difícil es estar quieto y cuando dormimos estamos quietos el mundo corre lo vemos de afuera imaginemos el mundo desde afuera desde el espacio no hay ruido todo es todo es tranquilo vemos un mundo ovalado verde azul café por la deforestación sin embargo nos vamos acercando poco a poco y nos encontramos con el ruido de la ciudad nos encontramos con la gente hablando nos encontramos con con el trajín del mundo con cómo se mueve el mundo el mundo corre y corre alrededor nuestro y muchas veces nosotros también corremos con el mundo hay una automatización hoy en día una automatización de todas las cosas especialmente de los aparatos eléctricos puse aquí uso de la tecnología que es la automatización es el uso de la tecnología para realizar tareas o procesos de manera automática sin intervención humana continua un ejemplo me parecía bien interesante bueno los que todavía eventualmente tienen estufa a combustión lenta que hay que hacer hay que muchas veces no siempre pero hay que nos llega la leña a veces la leña un poco grande hay que picar la leña tenerla lista secarla después para hacer fuego tenemos que usar papel generar astillas hacer ahí un muñito entre papel y astillas prender el fuego abrir los tirajes después meter los palos más grandes cuando ya ha prendido mejor el fuego preocuparnos de que todo esté correcto cerrar tirajes o dejar los medios ahí y ahí hacemos fuego ¿cómo se hace fuego con la estufa Pélez? se aprieta un botón cuando se le acaba el Pélez de la tolva tenemos que echarlo y se aprieta un botón antes ¿cómo era hervir agua? o más mejor la luz tenemos que hervir agua la tetera dos litros quince minutos o menos ahora el heridor le bajamos una palanquita cinco minutos o el microondas también ¿a qué apunto con esto? apunto a que claramente en sí mismo la tecnología los avances no, no, no no estoy juzgando no estoy diciendo vuelvan ahora a tener el túfago muy violenta o en la tetera no sé más millones no, no estoy diciendo eso estoy diciendo o poniendo en evidencia ahora que estamos haciendo un vale un estar quieto de que hemos perdido la capacidad estás quieto porque todas esas cosas no quiero caer tanto en lo teórico pero se crean ciertos patrones neuronales de espera por decirlo así sabemos que nuestros cerebros funcionan básicamente como circuitos eléctricos y se hacen conexiones entonces mucho antes claramente cuando no sé no existía el agridor no existía el microondas no existía los papeles en base a los dos ejemplos estábamos acostumbrados a hacer las cosas como se tenían que hacer todo era con más calma cuando no había internet por ejemplo había que para estudiar ir a la biblioteca los que incluso no tenían una biblioteca en su casa tenían que tomar la micro ir a la biblioteca de la universidad la biblioteca municipal buscar el libro abrir el libro buscar en el índice era todo un proceso eso era digamos así lo normal sin embargo ahora como nos acostumbramos a la automatización se forman procesos neuronales de menor capacidad de espera entonces cuando queremos volver nuevamente a hacer un hábito que nos lleva a esperar a estar tranquilos es muy difícil porque nuestra mente se acostumbró a lo instantáneo se acostumbró a lo inmediato es muy complejo volver a estar quietos delante del Señor cuando nos encerramos en nuestro cuarto para estar delante del Señor y orar ¿cuánto rato estamos? por eso digo no quiero juzgar a nadie porque no conozco la realidad de todos sin embargo orar ya es difícil porque hay que estar quietos y cuando oramos al Señor ¿qué es lo primero que hacemos? hablar o estar quietos y escuchar reposados es necesario es necesario que cuando estemos delante del Señor cuando nos acerquemos a estar en intimidad con Él nuestra oración sea Señor aquieta nuestros corazones aquieta nuestras mentes aquieta nuestros pensamientos para poder recibir de Ti necesitamos estar quietos la mucha estimulación genera menor capacidad de paciencia menor capacidad de espera simplemente como un paréntesis lo quiero mencionar no sabía en principio si mencionarlo o no porque realmente es un paréntesis de ejemplo a todos los que somos padres que tenemos hijos menores de 10 años aproximadamente la pregunta es ¿qué cosas ven en la televisión? ¿qué cosas ven en el celular? no quiero apuntar al contenido que el Señor también nos dé discernimiento para poder saber qué contenido entregarle a nuestros hijos quiero apuntar y lo que voy a decir ni siquiera necesariamente es algo espiritual son investigaciones neurocientíficas el contenido o lo que ven nuestros hijos hoy en día los dibujos animados especialmente pasan a una velocidad demasiado rápida y no estoy diciendo que en el dibujo salgan monitos corriendo a lo que voy es que cada toma no demora más de 3 segundos y cambia la imagen de hecho uno de los consejos que dicen y no estoy hablando de personas cristianas sino de neurocientíficos es que contemos cuánto dura una toma los dibujos animados si una toma no dura o las diferentes tomas no duran más de 3 segundos estamos sobre estimulando a nuestros hijos o sea aparece una toma no sé el monito haciendo X cosas contamos 1 2 3 y si antes de esos 3 segundos ya cambió a otra imagen y así la otra y la otra y la otra estamos sobre estimulando nos le damos capacidad de paciencia de espera de aburrimiento y así mismo nos pasa a nosotros pongamos atención en esto quiero terminar los ejemplos con lo que se llama el ruido blanco ¿alguien ha escuchado el término del ruido blanco? el ruido blanco en el fondo estuve investigando son son todas las frecuencias que puede escuchar el oído humano entre 20 a 20.000 hertz ¿y qué busca hacer el ruido blanco? busca enmascarar lo que está a nuestro alrededor enmascarar significa que no pongamos atención a lo que está a nuestro alrededor y es lo mismo que pasa cuando no somos sensibles al Señor cuando estamos bombardeados sobre estimulados cuando corremos como el mundo corre se transforma nuestro ruido blanco y no podemos escuchar al Señor el Señor está afuera el Espíritu Santo está hablando y no somos capaces de escucharlo todos los que hemos recibido al Señor en nuestros corazones los que hemos recibido al Espíritu Santo deberíamos tener quizás algunos más otros menos pero cierta capacidad de discernimiento espiritual ante las cosas ante el mundo ante lo que se nos dice porque tenemos al Espíritu Santo entonces muchas veces cuando no sabemos no sabemos nada no sabemos qué hacer ahí es donde tenemos que buscar al Espíritu y el Espíritu ciertamente responderá conforme a la voluntad del Señor pero será que no escuchamos al Señor porque estamos sobreestimulados porque no sabemos esperar no sabemos estar quietos necesitamos hermanos volver a estar delante de la presencia del Señor hay un salmo que es el salmo 36 busquémoslo salmo 36 lo voy a leer y después desglosar pero muy rápidamente que es un llamado a no perder la cordura al músico principal salmo de David siervo de Jehová la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos se lisonjea por tanto en sus propios ojos se adula a sí mismo de que su iniquidad no será hallada y aborrecida las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer bien medita maldad sobre su cama está en camino no bueno el mal no aborrece Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes tu justicia es como los montes de Dios tus juicios abismo grande oh Jehová al hombre y al animal conservas oh cuán preciosa oh Dios es tu misericordia podemos decir eso hermanos cuán preciosa oh Dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz hasta ahí nomás avanzaré un poco más rápido vemos que en el versículo 3 dice que ha perdido la cordura las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de hacer cuerdo y hacer el bien ¿qué tenemos acá? tenemos una persona que era cuerda y hacía el bien y aquí está nuestro peligro es que esté firme esté atento a que no caiga no veamos la paja en el ojo ajeno si no preocupémonos de no tener la viga en el nuestro hacía el bien era cuerdo delante del Señor sin embargo perdió la cordura cayó hizo lo malo delante de los ojos del Señor versículo 3 y el versículo 5 no sé si se fijaron mientras leía pero hay como un antes y un después hay como un quiebre no hay ningún subtítulo pero hay un quiebre porque el versículo 5 dice y alaba al Señor Jehová hasta los cielos llega tu misericordia hermanos tenemos misericordia del Señor los que no estamos bien los que hemos caído los que nos hemos dejado llevar por las corrientes de este mundo los que hemos dejado de ser cuerdos delante del Señor los que hemos dejado de hacerlo bueno hay misericordia del Señor oh Jehová grande es tu misericordia y en el versículo 9 el Señor nos expone a su luz y por qué nos expone a su luz porque en su luz vemos la luz oh hermanos hay una respuesta del Señor si durante este este tiempo de meditación este tiempo de palabra delante del Señor nos hemos juzgado nosotros mismos y hemos hallado falta el Señor dice mi misericordia es grande yo soy la luz les muestro la luz para que vean la luz y yo soy la luz dice el Señor debemos hacer un alto debemos estar quietos y reposados cada día para no perder la cordura para no perder de vista al Señor para no perder la sensibilidad del Espíritu Santo lo necesitamos hermanos por eso que vemos que necesitamos el Espíritu Santo en Efesios 1 del 17 al 18 dice para que el Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él aquí tenemos al Espíritu Santo obrando para que nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él necesitamos este Espíritu necesitamos al Espíritu Santo no sacamos nada con hacer un esfuerzo sobrehumano para mentalmente aprender del Señor aprendemos pero necesitamos al Espíritu para que lo que hemos aprendido se haga vida en nuestro corazón y Juan 15 26 dice pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviare del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre Él dará testimonio acerca de mí solamente elegí estos dos versículos pero hay muchos en la palabra la importancia de la consideración del Espíritu Santo los discípulos se pusieron tristes cuando el Señor iba a ascender al cielo pero el Señor les dice os conviene que yo me vaya porque vendrá otro Consolador el Paracletos el Espíritu Santo el Sustentador necesitamos la obra del Espíritu Santo nos revela Cristo mismo en estas meditaciones que estamos haciendo en las meditaciones de la noche en las meditaciones de intimidad delante del Señor es sólo el Espíritu Santo que nos puede revelar Cristo sin el Espíritu Santo no va a haber visión estamos buscando una visión que nos atrape que nos abrace pero sin el Espíritu Santo por más predicas que podamos escuchar por más que leamos la palabra por más que la aprendamos y la memoricemos cosa que está bien pero sin el Espíritu Santo de nada sirve si la palabra no baja al corazón no hay vida sino sólo información esa palabra que de corazón encontramos como estuvo la palabra estuvo linda edificante preciosa gloriosa cuando nos preguntan después de la reunión esa es la palabra que el Espíritu Santo puede transformar puede hacer la vida puede tocar los corazones puede incluso hacernos cambiar de opinión puede darnos vuelta y vamos para allá y nos damos cuenta que por la visión del Espíritu Santo no es para allá que tenemos que ir es para acá nos lleva a arrepentimiento nos lleva a consolación nos lleva a intimidad de estar delante del Señor necesitamos al Espíritu Santo y la pregunta es ¿cómo está nuestro corazón? ¿lo exponemos delante del Señor? ¿le damos cabida al Espíritu Santo? ¿cuáles son nuestras intenciones? ven hermanos ¿por qué es importante hacer un alto? un parar un detenernos un frenarnos y estar quietos y conocer anhelamos los propósitos del Señor hemos anhelado tocar al Señor y otro tip no lo noté acá pero que usted mismo pueda hacer un juicio sobre su corazón sobre todo esto ¿qué estamos orando? escuchemos nuestras oraciones nuestras propias oraciones nos quedamos sin palabras delante del Señor ya no sabemos qué más decir o repetimos siempre lo mismo y no lo digo para que juzguemos al hermano sino para que nos juzguemos nuestro propio corazón primero escuchémoslos a nosotros mismos en esta intimidad en estas meditaciones delante del Señor escuchémosnos a nosotros mismos anhelamos al Señor le decimos al Señor anhelamos tus propósitos Señor revelate a mi corazón muéstrame tu gloria déjame tocarte tócame Señor porque ciertamente hermanos cuando el Señor lo hace cuando el Señor abre el corazón de Él para tocar el corazón nuestro cuando nos da visión y revelación y nos permite tocarle aunque sea un poco no hay hombre en la Escritura que no ha caído postrado a sus pies para adorar necesitamos caer postrados a sus pies para adorar pero en base a qué en base a su revelación en base a su visión los que han visto al Señor cara a cara me refiero especialmente en el Antiguo Testamento han temido por su vida han quedado desbaratados delante del Señor han pensado en ese momento que van a morir y esa es la reacción cuando el Señor nos muestra un poco de Él caemos delante de Él en adoración nos sentimos completamente indignos de todo su luz alumbra de manera potente nuestras tinieblas y reconocemos que estamos falto del Señor que le necesitamos a Él analicemos cómo está nuestro corazón el Señor ciertamente quiere anoté acá hay una frase que muchas veces con mi hermano nos reímos un poco que es una frase que siempre dice mi papá cuando predica nos reímos de mal o no esto de cuando uno va creciendo le agarra más confianza al papá nos reímos un poco de Él que siempre dice el Señor quiere queremos nosotros y nos reímos pero es una frase tan real porque el Señor quiere el Señor nos llama el Señor nos ama el Señor quiere estar con nosotros pero cuál es la respuesta de nuestro corazón hermanos a veces somos tan duros necesitamos que el Señor nos quiebre para poder volver a mirarle a Él necesitamos tantas veces las tribulaciones el Señor nos grita a través de nuestros dolores necesitamos al Señor necesitamos ser quebrados por tanto 2 Corintios 3.18 nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor necesitamos mirar al Señor necesitamos ser transformados necesitamos tocarlo necesitamos anhelar sus glorias adorarle dar respuesta a lo que Él es hay una visión y prometo que me voy a apurar ahora para terminar en la cual nos podemos deleitar en Cristo y su obra que está en Colosenses Colosenses 1 que en solo en 5 versículos vemos la luz radiante de lo que es el Señor un esplendor de gloria que los invito a que podamos escuchar o seguir la lectura pero de manera muy concentrada muy consciente de lo que vamos a leer porque vemos en cada versículo el esplendor del Señor que el Señor conquista nuestros corazones mirándolo a Él solo a Él nadie más nadie más importa en este momento solo nuestro Señor lo voy a leer y luego hacer un pequeño análisis el 15 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz que gloriosos son estos cinco versículos hermanos voy a leer para no alargarme solamente diez como decirlo diez esplendores del Señor diez características preciosas del Señor uno imagen del Dios invisible o sea Él es Dios partamos por ahí Él es Dios en Él fueron creadas todas las cosas en Él o sea Él sustenta es un sustentador nos sustenta todo lo creado todo lo que existe nosotros mismos la iglesia tres creado por medio de Él Él es creador también es Dios sustentador creador para Él fueron creadas todas las cosas Él es el centro de todo Él es el centro del universo es el centro de nuestra vida es el centro del corazón del Señor de Dios antes de todas las cosas también dice o sea Él es eterno cabeza de la iglesia o sea Él es Señor primogénito de entre los muertos es precursor habita toda la plenitud es casa para reconciliar por medio de Él es pacificador paz mediante su sangre es redentor Él es Dios sustentador creador centro eterno Señor precursor caza pacificador redentor o hermanos nos toca la palabra hay algún eco en nuestros corazones de lo que estamos leyendo podemos comprender y dejarnos tocar por el Espíritu este es el Señor que nos llama a servir miren todo lo que es nos queda grande necesitamos la verdad y la luz hay un libro del hermano Romeo Bornelli que se llama visión y vocación que nos dice esto necesitamos la verdad y la luz van de la mano la verdad sin la luz es solo teoría es solo de oídas te había oído es solo razón razonamiento y la luz sin verdad es misticismo hay muchas sectas que usan el nombre de Dios la emocionalidad y toman versículos de la Biblia misticismo no hay verdad y hay muchos teóricos hay muchos estudiosos de la Biblia teólogos que saben mucho mucho solo tienen verdad y no tienen luz porque no han conocido al Señor la verdad en Cristo es completa es la luz sobre la verdad que la transforma en revelación luego de ver la visión del Señor no nos queda más que inclinarnos y adorar el Salmo 43 3 dice envía tu luz y tu verdad estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas envía tu luz y tu verdad deleitémonos en el Señor hermanos en el estado quietos pidámosles al Señor una visión renovada una visión nueva y no que lo que el Señor nos ha mostrado hasta aquí no que se deseche no que nos sirva o esta misma visión es que el Señor en algún momento conquistó nuestro corazón vuelva a conquistar nuestro corazón que todo lo que hagamos delante del Señor tenga un sentido que esta visión que el Señor nos dé nos lleve primeramente como mencionábamos a doblar nuestras rodillas a adorar al Señor y luego de eso en adoración podamos servir el servicio es adoración pero necesitamos tener revelación para poder ser siervos 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 fieles siervos que entren en el gozo de su Señor y no siervos que de la boca para afuera de manera mental conocen a su Señor pero solo de oídas por lo tanto concluimos hermanos somos llamados a ser siervos buenos y fieles necesitamos hacer un alto y disponernos para contemplar al Señor el Espíritu Santo nos mostrará la persona y la obra de Cristo y seremos llevados a tener una visión clara y que domine nuestras vidas que la visión sea tan clara tan profunda tan perfecta como dijo Pablo al Rey Agripa nada podía hacerlo cambiar de opinión no fui rebelde dice pero en realidad dijo soy impersuasible aunque venga algo muy lógico muy razonable humanamente pero de lo que el Señor me ha mostrado se ha hecho vida en mi corazón ni nada ni nadie me hará cambiar de opinión que podamos tener este mismo corazón que tuvo Pablo en base a la visión la revelación en visión de Cristo nos llevará a enamorarnos de Él a entregarnos y adorar y servir no podemos hermanos no podemos quedar impávidos ante tan grande gloria y si y si el Señor hasta este momento no ha tocado nada nuestro corazón como vimos en el Salmo el Señor es grande en misericordia lleguemos a nuestras casas en intimidad doblemos nuestras rodillas y pidamos al Señor su Espíritu Santo su vida arrepintámonos de lo que nos tengamos que arrepentir porque el pecado endurece nuestro corazón el pecado cauteriza nuestras conciencias y por más y por más que algún día hayamos recibido al Señor en nuestro corazón por nuestro propio pecado podemos endurecer nuestro entendimiento que nuestra oración sea entender nuestra posición rendirnos al Señor darle a Él toda adoración que de lo que hemos recibido por medio del Espíritu Santo podamos nuevamente entregárselo a Él y ser olor fragante y ofrenda delante de su presencia amén hermanos el Señor nos socorra el Señor nos renueve el Espíritu Santo nos toque y podamos corresponder a su llamado en adoración y en servicio nadie queda afuera todos somos llamados todos somos amados su voluntad es que ninguno perezca que la superficie de la vida no nos quiten nuestro centro nuestro foco en el Señor incluso ciertos cuestionamientos teológicos el Señor viene en la tribulación pre-tribulación post-tribulación que nada quite nuestra mirada primeramente del Señor y el Señor responderá nuestras dudas del corazón pero primero estemos en Él inclinémonos delante de Él abracémosle 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 a Él y pidámosle el Espíritu Santo hermanos amén gracias Señor gracias Señor gracias Señor abracémosle abracémosle a ellos Gracias.